ahora vamos a hablar sobre cómo poder disfrutar de la tecnología desde nuestro hogar y qué mejor que poder disfrutarla desde un sillón reclinable o un sofá reclinable de home furniture que son exclusivos de almacenes y man ya sea para descansar después de venir del trabajo y ver una película en la televisión leer un buen libro digital desde tu ipad o desde tu tablet o jugar un juego de vídeo de tus favoritos te presentamos tres excelentes opciones para poder volver tu hogar un centro de entretenimiento para ti para tus amigos y para tu familia la primera opción que queremos presentarte es este sofá de dos plazas modelo marketing que además tiene una consola para poder guardar todos tus gadgets y portavasos para poder tener tu bebida favorita este sillón es excelente para que puedas disfrutar de tu tecnología favorita puedes jugar juegos de vídeo y además esta consola te ayuda a guardar cualquiera de tus gadgets y hasta puedes guardar tus snacks es más la función de 180 grados que tiene de reclinación es excelente otra de las opciones es este sillón marketing que es de material bonded y además tiene tres plazas dos de ellas son reclinables hasta 180 grados como última opción tenemos esta sala modular que es modelo nevada que tiene un chaise lounge y también tiene un sillón reclinable además tiene compartimento para poder guardar todos tus gadgets y tiene portavasos para que puedas poner también tus bebidas favoritas la ventaja de una sala modular es que puede adaptarse a cualquiera de los espacios en tu hogar hemos tenido la oportunidad de conocer algunas de las opciones que tiene almacenes imán para poder disfrutar la tecnología de una forma muy cómoda ahora es su oportunidad de ir a comprar uno de estos reclinables a un precio increíble